no 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 que si no soy yo este si que soy yo familia bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal de wighter alejandro de rancagua intocable illuminati to the world para el mundo en el día de hoy tenemos uno de los vídeos más especiales de este canal y ya sabéis que desde hace muchísimos años bueno muchos años que dice muchísimos dice tres cuatro empezamos la saga de perreolán perreolán empezó en una casa empezó en una habitación gracias a que allen martini me inspiró y a partir de ahí nació algo mágico entre vosotros y yo la cosa es que bueno que ha ido avanzando la gente le ha ido gustando esos directos y me he ido atreviendo y en distintos eventos he ido haciendo mis detallitos mis cositas pero ya tocaba darle la oportunidad a la gente de disfrutar de wighter alejandro papi gaby en directo bueno vamos a ver cómo sale pero en el día de hoy vais a tener mi primer bolo en una discoteca oficial bienvenidos y bienvenidas a perreol city que estáis aquí perdón me habéis pillado me pillaste ya tenemos todo preparado varias cosillas la tita de red bull que me acompaña como siempre la mesetita de red bull pero lo más importante me he pillado un ordenador nuevo porque un dj de su equipo de trabajo me da igual hijo puta te voy a buscar me ensuciasteis y me empapasteis el ordenador la mesa que es nueva está viva de momento pero te voy a buscar y te voy a encontrar huele bicho en fin vamos a prepararnos todos nos llevamos el importático la mesa de mezcla lo más importante que eso le pasará cualquier persona el usb el usb madre mía a mí se me pierde tío y pierde un montón de años de música así que nos guardamos esto desconectamos todos y os voy a enseñar lo que vamos a vender en el día de hoy allí porque para costear un poco la fiesta porque esto lo estoy haciendo yo sólo casi sin ayuda pues hay que ganar un poco de dinero lo más importante de todo el traje de batman ya está preparado a la gente se piensa que voy a pinchar yo sólo pero no me traigo de chile a mi colega guaiter alejandre rancagua pero la equipación oficial de las personas va a ser la siguiente vamos a sacar estas camisetas que son básicas la de verdad no tiene mucho cuento pero bueno para intentar costear lo máximo posible la fiesta pues vamos a sacar las camisetas de perreo city en cada fiesta va a haber un color en madrid pues sacamos la blanca en barcelona la negra y el logo en blanco y en valencia naranjita va esto va a ser una locura que recuerdo esta es la primera fecha la siguiente es el jueves que viene en barcelona la biblio la siguiente viernes 19 en acuarela playa eso va a ser se va a romper valencia y la última viernes 26 no está cerrada pero bueno aquí tenemos el mensaje oficial de perreo city pero aquí están las que hemos hecho para los coleguitas que han sobrado unas cuantas que están las de pretty boy like papi gaby pero como están mis seguidoras también que no son pocas pues tenemos aquí edición wighter pretty gay like papi gaby y las de perreo land las de perreo land no pueden faltar claro que sí así que nada vamos a recoger todo y nos piramos para la discoteca a ver cómo estáis temas para que vean los cartelitos que vamos a poner para vender las camisetas por sólo 15 euros que son más exclusivas liquidación 25 de marketing no pero bueno ahí está que parece que cuando salgo de fiesta y digo joder cómo me gustaría estar ahí y poner música que me apetezca tío pero luego llega el momento de que me ofrecen pinchar y me cago yo creo que hoy se me va a hacer hasta corta la noche tío no sé me molaría empezado con la de desatar tío que me parece que está guapa me parecen iguales todas tío ya depende donde las escuche escucha así que son los chilenos los que están dando otros sonidos tío a nivel de reggaetón claro el problema también es que mucha gente como ha visto que han salido por los quevedos y saico pues todo el mundo quiere hacer lo mismo que quevedo y saico lo que busca la gente es eso algo fresco tío a mí por eso me mola raúl tío porque suena como a la mafia y al amor tío a veces tío tiene toquecitos de la voz que me recuerdan más al cliente tío que haría guapo que me hubiera dejado la mesa tío la última vez que estuvimos en valencia me tuve que llevarlo de la mesa de mezcla que me regaló laura dice ya verás qué utilidad no hay manera de ponérselo y que sea cómodo te lo juro estoy hasta la aceptan donaciones para una mochila para la mesa de mezclas tío y este tío mira cómo trabaja tío para tío para para este es el nuestro este huevo le voy a contar para vosotros esta es la primera pila que me va ah pues vamos a dejar montado chavales ya estamos por aquí en la discoteca os recitará familia porque el perre holand lo hicimos aquí también en valeria show y bueno pues ya me he preparado mi starter pack de dj vale yo ya os digo aquí muchas veces la comunidad dj puede ser muy crítica pero yo la verdad que siempre he dicho que es una profesión que respeto mucho que valoro mucho y que para mí es súper importante para la noche aquí vamos a estar tanto a traca como yo y por aquí va a estar el artista que lo vais a conocer ahora la mesa de la traca esta es la mía para que os hagáis una idea mirad lo de la traca tú pero con pantalla que aquí te puedes poner a jugar a la play 2 si quieres ayudarte entonces bueno vais a ver donde hago huequecito para poner la mesita lo dejamos todo preparado preparamos el merchan tenemos un poquito botellita de vino y a disfrutar que esto va a ser todo para que luego digan tío un streamer doblando camisetas orgulloso tío y esta copita voy a empezar a calentar ya tío mira que llena mucho de decir cuando empezamos a fuego porque cada uno me gusta la cerveza tío entonces claro mis colegas cuando están tomando estamos quemando o coño te pide una cerveza y yo pues me pido en roncola lo que pasa es que esto con la cena te mata entonces estáis vinito con la cena te deja tu entorno y vinito blanco porque el otro no me gusta bueno pues ahí vamos tío aquí estamos un poco los nervios luego hacemos pruebas de sonido y ya creo que a las 12 más o menos llega el autobús y luego ya pues empieza todo esto a ver qué tal estoy estoy cagaete pero espero que la gente pues disfrute y sobre todo robert y valeria disfrute porque le debía esta fiesta valeria así que bueno vamos a quitar estamos aquí con la bestia atraca la persona que se merece lo mejor de este mundo la persona que me va a ayudar tío es decir que rompe hielo tío me deja el camino despejado pero vamos los que vengáis a ver barcelona valencia y el próximo sitio que no sabemos cuál es la deliciosa y lechuga encima de pan rústico a mí me gusta llevo toda la semana comiendo bien y entrenando como un cabrón tío para hoy permitirme esto tío yo voy a empezar como papi gaby jugando lleven ahora que la gente diga ya está cogiendo el ritmo yo pillaré el micro y diré caballos muchas gracias por estar aquí espero que os lo gocéis nos vemos en la próxima un abrazo rápido la gentilidad este es un malo yo me pido qué pasa que atraca a poner dos canciones y un compinche mío estará aquí y dirá un doctor que estoy malo ponemos la entre guay del alejandro entre como guay del alejandro y meto la traya gente importante aquí va a estar nada más que entre chavales ya vais a tener el mercandise vale tenemos camisetas de guay de las citas de las manos como a ver cómo va la gente de bus tío tienen hasta juveniles míos ya vienen chavalillos que mañana tienen que jugar y les he dicho que si ganan vienen y me han dicho que ganan 100% bueno ya queda poco para empezar estamos a nada a un ratito para que venga toda la gente entre todo el público no sé cuánta gente ha venido pero da igual que quiero que la gente que ha venido disfrute estamos aquí con el artista invitado con bala como digo yo os lo traigo aquí antes de que se pegue tío porque yo tengo la visión yo tengo ojo para esto y este chaval a mí la verdad que cuando lo conocí por ticotón me encantó y hablando con ella pues es que se sabe que es una persona que le irán bien las cosas o sea yo estoy ahora mismo nervioso no sólo por estar contigo que también sino el hecho de que voy a cantar delante de gente que como que no tengo que comer pero el escenario hoy luego pasa y bueno pues cada intención del mundo lo que quiero hacer con perreo city es una fiesta que también te hace mejor un poco al canal porque yo conozco muchos artistas que los veo como me pasa contigo y como me molaría que la gente los conociera como yo creo que se conoce bien a un artista cuando está de telomero que le ves y dices el cabrón como mola esa canción 18 añitos espero que la gente disfrute de él y nada que no le conozca ya sabéis que lo tenéis que seguir en tiktok lo tenéis que seguir en tu canal de youtube y en instagram si pueden y que vas a sacar ahora vas a sacar algo ahora sale maquinón un tema un poco reggaetón antiguo el 18 de abril estar atentos verdad lo voy a escuchar en primicia este tema la he escuchado muy poca gente y hay otro tema aún que nadie más lo ha escuchado mi equipo y yo nadie más estamos afortunados tío estamos afortunados así que ya lo que viene es la fiesta ha llegado a la gente de villaverde vamos para allá hoy se viene una noche histórica espero que sea una noche igual de especial como lo es para mí para vosotros y vosotras así que nada quiero que deis un fuerte aplauso a la gente de atraca la noche empieza ahora esto va a ser una locura después tiene un colega mío que ha venido desde salamanca para hacer un show para vosotros y vosotras y nada luego me metéis yo quedaremos durísimo espero que lo disfrutéis aunque no conozcáis una canción espero que la vosotros así que todo es posible de atraca ¡empezamos la noche! Perreo City estuvo primero ya me habláis dentro de un año en un año me habláis ¡Ahora acaba! la noche de la de la derecha La noche de la derecha La noche de la derecha La noche de la derecha ¡Ahí taí va! 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 Se dice que hay una feñaga Manalá, jugador, te acuerdo Como no va a ser nijo Os quiero deporte a todos ya los cuatro Os quiero事情 No me dejes a las canchas muchas gracias Me gusta, para que la gente lo vea, me da para el pecho, hasta aquí, ¿te notan los pelos? No, nada. ¿Seguro? Seguro. Vale bro, me veo que flipas. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. Bro, llevo una mierda, me descomunai, no sé ni dónde estoy, pero bueno, voy a acabar, voy a acabar. Gracias Gaby por este perreónciti. Gracias Gaby por este perreónciti. Gracias Gaby por este perreónciti. Gracias Gaby. Gracias Gaby por este perreónciti. Gracias Gaby. Gracias Gaby por este perreónciti. Gracias Gaby. Gracias Gaby. Gracias Gaby. Gracias Gaby.